Bienvenidos a Si Quiero, hoy presentamos nuestro último programa del año. Pablo, pero qué guapo te has puesto hoy. ¿Has visto Arantxa que clase tengo? Oye, tú también vienes muy guapa, ¿eh? Igual de guapas que van a estar todas nuestras novias al ver nuestro programa de hoy. Soy Soli Blanco, directora de Wedding Factory, y esta tarde estamos aquí en el Hotel Usa Princesa para contaros un poco qué hace exactamente un wedding planner organizador de bodas. Nosotros nos encargamos no solamente del día de la boda, sino de hacer toda la organización de la boda, desde la búsqueda del espacio, el maquillador, fotógrafo, el vestido de novia, todo, hasta el viaje de novios. Entonces hoy hemos aprovechado la tarde con una de nuestras novias para ver no solamente un servicio, sino varios, para que veáis que contratar un wedding planner ayuda y facilita vuestra gestión. Soy Julio Moreno, tenemos una joyería en el barrio de Moratalaz, hace 40 años que se fundó la tienda. Estamos especializados en el mundo de la joyería, tanto en oro como en plata, aunque también tenemos diversas marcas de relojería. Una de nuestras especialidades es precisamente el mundo de las bodas. Alianzas, pendientes, gargantillas y por supuesto los regalos de pedida. O sea que hemos encontrado Julio en vosotros el lugar perfecto para todos nuestros novios de Siquiero. Por supuesto. Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo vais? ¿Qué tal Almudena? Laura, ¿cómo vas? Genial. ¿Qué tal el maquillaje? Bueno, pues como veis hoy hemos aprovechado con Laura, nuestra novia del año que viene, para hacer maquillaje. No solamente esta tarde haremos maquillaje peluquería, sino también aprovecharemos para hacer la degustación del menú con los familiares. Y bueno, para todas las que estéis buscando una maquilladora, Almudena Barbosa, que yo siempre colaboro con ella, es uno de mis proveedores de confianza. Julio, ¿con qué vamos a empezar? Bueno, pues con la joya más importante para los novios, las alianzas. Vemos, Julio, esto es un pequeño muestrario, imagino. Este es un pequeño muestrario, nosotros nos movemos con este muestrario y luego a través de las páginas web de los fabricantes y nuestra propia. Entonces, aparte de lo que veis aquí, que todas las alianzas pueden personalizarse. Si tú tienes una idea particular de algo que has visto, que se te ha ocurrido, o un anillo que para ti significa algo en concreto, nosotros te lo hacemos sin ningún problema. O sea que, para que se enteren los novios de si quiero, podemos trabajar con cualquier idea o con cualquier temática de su boda que estén pensando. Podemos tematizar las alianzas como ellos quieran. Julio, veo aquí, estas son, mi poca experiencia, pero las clásicas, ¿no? Efectivamente, estas son las alianzas clásicas, las alianzas de media caña, lisas. Ahora también hay mucha gente que nos las pide en blanco. Siguen siendo las reinas, un 80% de las parejas eligen la alianza clásica. Pero quizá eligen la alianza clásica porque el novio es un poco como más retraído a arriesgar con otra joya. Sí, hay mucha reticencia en los hombres a los anillos llamativos. Por ejemplo, anillos con muchos brillos o con piedras, porque, a fin de cuentas, normalmente no estamos habituados a llevar anillos. Pero son quizá las que menos están de moda. ¿Hay alguna que está llamando mucho la atención? O por lo menos los colores. Veo mucho las alianzas blancas, sin embargo, ahora. Sí, hay mucha tendencia al blanco y a combinar blanco y amarillo en combinaciones discretas como estas alianzas de aquí. Pero realmente, como te digo, las reinas siguen siendo las alianzas clásicas. Recomiendas la clásica, pero ¿es la más duradera también a la hora de mantener, de mantener brillos, de durar más? Por lo menos es la más sencilla de recuperar. Quiero decir, el oro es un metal blando. A la larga siempre se van matizando, las usas en la vida diaria y pueden ocurrir mil cosas. Se rayan, entonces es muchísimo más fácil volver a su estado inicial, una alianza clásica, que una alianza que tenga dibujos muy raros y complicados. Julio, imagínate que yo soy la novia que viene a buscar alianza y vengo primero un poco a ver, según me ves a mí, ¿qué alianza me pegaría más? Hombre, yo a ti te recomendaría alguna alianza en oro blanco, porque te veo, en fin, tu estilo es moderno y juvenil, indudablemente sin irnos a algo muy recargado. A mí me gusta mucho la combinación en mate y en brillo. Te voy a decir que has acertado, porque esta es mi alianza, que sepáis que Julio, no, no, mira, pues para que veáis que Julio os va a asesorar perfectamente. ¿No me habías dicho que terminábamos el año con joyas? ¿Y qué te parece? Me encanta y sobre todo con el buen gusto que tiene Rocío, seguro que nos trae piezas exquisitas para novios. Me imagino, Julio, que con los anillos de pedida es todo mucho más complicado, porque los hombres no todos se entienden de joyas. No, no todos se entienden de joyas, pero los hombres por lo general nos dejamos asesorar. Hay que asesorar al cliente porque nosotros realmente entendemos poquito de esto. ¿Qué necesitas saber? Porque claro, tú a la novia, esto es un regalo, es el regalo de pedida, a la novia no la conoces. ¿Qué preguntas, qué necesitas saber de esa mujer para asesorarle por cualquiera de estas joyas tan maravillosas que estamos viendo? Hombre, es un poquito ir a ciegas, porque claro, sin verla siquiera, pues es complicado, ¿no? Pero siempre pues tratas de sacarle un poco al cliente pues el estilo de la persona, si es una persona juvenil vistiendo, si es clásica. Julio, coméntame, veo anillos y piezas muy diferentes. Veo por ejemplo esta que me parece mucho más arriesgada, o incluso esta, esta con tanto color. Incluso a lo mejor te beneficia ver una foto de la novia para saber un poco. Dentro de la joya para pedida hay unos clásicos. Los clásicos son el solitario y la media alianza en brillantes, normalmente el noro blanco. Siempre recomendamos los brillantes en oro blanco porque el brillante tiene la cualidad de transmitir el color de la montura. Entonces si un brillante es muy puro, tal como los brillantes que trabajamos nosotros, que por lo general son un G o un H, un VS1, muy buena calidad, pues transmitiría el color amarillo y pierde color, pierde prestancia. Pues como os decía, Laura y Mario, que son los novios que estamos viendo esta tarde, está aprovechando para hacer el maquillaje, la peluquería. ¿Y todo esto por qué? Pues porque muchos de vosotros no tenéis tiempo para poder enlazar varias citas en una misma tarde. Nosotros nos encargamos de todo ese previo. ¿Para qué? Pues para que en una tarde incluso podáis degustar hasta el menú con vuestros familiares. En este caso, pues bueno, Laura le gusta mucho el tono azul, los tonos azules, y no solamente los quería plasmar en parte del talle de su ramo, que como toda novia es sorpresa, pero sí la decoración quería algo de tonos azules, que es un tono muy alegre y que pues esta tarde, a ver si está un poquito más tranquila, pensará si vamos a poner finalmente la funda de la silla lisa, que queda muy elegante, o por el contrario, a lo mejor va a coger el lazo. Pues nosotros también asesoramos un poquito a la hora de elegir un menú. Siempre los novios tienen, pues hay veces que dudan entre si es una boda de verano o una boda de invierno, qué poner de entrantes o si el cóctel debe durar mucho. Siempre aconsejamos que la boda sea a su manera, que la boda que disfruten tanto de ellos como sus invitados. Siempre si tienen un perfil de invitado más joven, les solemos decir que la parte final de toda boda es la que realmente van a disfrutar, la zona de la barra libre. Siempre hay que buscar algún detalle diferente, algo que les haga sentirse importantes y especiales. Pues este tipo de anillo es acierto seguro siempre. Vamos, y tanto. Yo me volvería a casar solo porque me regalasen algo así. Julio, me lo pones, por favor. Chicos, en el programa de Si Quiero, por favor, todos los novios atentos. La joyería Julio Moneno con esto no fallan seguro. ¿Qué ocurre si haces una boda en Navidad? Que ahora estamos en una época muy navideña. Pues bueno, si celebras tu boda en Navidad, realmente es muy interesante. Porque aparte de que vengan invitados, pues posiblemente de fuera, de tu ciudad, y que puedan asistir a tu boda, es que puedes conseguir muy buenos descuentos en hoteles y en fincas. La gente se casa menos y hay mayores descuentos. Y eso va a permitir que os podáis permitir algún caprichillo, que de otras maneras no hubiera sido posible. Julio, para que la novia vaya perfecta, tenemos la alianza, el anillo de pedida, y ahora hay que elegir el colgante para que luzca con el vestido, ¿no es así? Sí, el colgante, yo en este caso, como hemos comentado antes con los anillos de pedida, pero en este caso más, porque como bien has comentado, tiene que combinar con el vestido de novia. Entonces yo aquí siempre me inclino por principalmente los blancos, más que otra cosa por la combinación, como hemos comentado, y también sin pedrería de color, siempre o bien en brillante o bien en ciliponito. Desde luego es discreto, es elegante, es precioso. ¿Hay más pequeñitos para las novias que se atrevan menos? Sí, sí, tenemos colgantes más pequeños, muy discretitos, como puede ser este tipo de colgante, que es un pequeño brillante, un chatón en oro blanco, o un poquito más alegre o más infantil si quieres, como las flores. Y aquí también podemos personalizar, lógicamente, si la novia tiene alguna idea o quiere algo que le haga juego con algún broche o con alguna parte del vestido, efectivamente, podemos hacérselo, claro que sí. Hablamos de las mujeres, parece que solo nosotras llevamos joyas. Ellos también tienen que elegir algo para el día de la boda. Sí, habitualmente gemelos, efectivamente. Se casa uno normalmente con camisas de puño doble. Hay quien no las usa nunca, pero realmente siempre para este tipo de ceremonias son muy habituales. Gemelos, volvemos a lo mismo. Tenemos desde el gemelo clásico, de la persona que le gusta, un gemelo en oro, de toda la vida, en el cual se puede a lo mejor grabar las iniciales o lo que consideren, o gemelos en pedrería, gemelos en plata, oro blanco. ¿Cómo se lo está pasando Rocío? Y vosotras desde casa también. Y vosotros, estad atentos, que ahora es vuestro turno. El reloj es la joya más personal. Es un poco asimilable a los zapatos. Yo, por ejemplo, con unos zapatos que no voy a gusto, no puedo ir. El reloj es lo mismo, es una cosa muy personal. Entonces, aquí, por ejemplo, habría relojes para gente más deportista, para gente más joven, gente que está buscando un estilo más desenfadado. Pero porque quizá, Julio, la idea es que cuando la novia ya se decida hacerle un regalo a su futuro marido, por lo menos que sea un reloj que pueda utilizar, no solamente para el día del enlace. Claro, antes se tendía mucho a ese reloj muy clásico, muy sobrio, de oro y tal, y esto es un reloj que luego iba a un cajón. Yo realmente recomiendo que se busque algo que vaya con el estilo de la persona. Porque, como te he comentado antes, el reloj es para mí, para el hombre, es el complemento más personal. Entonces, tienes que ir a gusto y, bueno, pues siempre, igual que hemos hablado antes con otro tipo de joyas, pues hay que asesorar un poquito a la novia en este sentido, si tenemos algún conocimiento de cómo es la persona. Otra de las cosas que también nos gusta hacer mucho es indicarles, asesorarles cómo hacer un montaje de una mesa y cómo poder sentar a otros invitados. Siempre es bueno que intentéis unir o hacer coincidir en la mesa a gente con las mismas aficiones, dado que en las bodas hay mucha gente que no se conoce. Entonces, es bueno siempre sentar gente como una edad o aficiones. Que me gustaría comentaros que, bueno, como os he dicho en otra ocasión, que nos encargamos absolutamente de todo, o sea, desde el comienzo hasta el final, hasta el mismo día de la boda. Incluso si queda algún detalle por cerrar después de la boda, como puede ser si alguna novia ha querido secar su ramo o hay que llevar el traje al tinte, esos tipos de gestiones también las dejamos cerradas con los novios si lo quieren. Es cierto que siempre, hasta ahora, los wedding planes antiguos eran padres, hermanos, primos, que ahora, pues gracias a nuestra figura, la wedding planner, pues han dejado de sufrir porque se casaba una hermana o una prima y encargarse de muchas tareas, a realmente pasárselo bien y divertirse como hacen los propios novios, sabiendo que todo va a salir, pues tal cual lo habían previsto. Julio, tenemos que dejar a las novias a otro lado y las fechas que son y la hora que es. ¿Es cierto que el oro en una copa de champán da prosperidad económica? El oro da prosperidad económica siempre, en la copa, en el dedo, en los pendientes, en las orejas, en todos lados. ¿Seguro? Pues para todos los espectadores de Si Quiero, Pablo Arancha, feliz año a todos y mucha prosperidad económica. Recibido, Rocío. Prosperidad económica para todos. Claro que sí, Arancha. Nos vemos al año que viene. Y vosotros, no os olvidéis decirnos ¡Sí quiero! ¡Feliz 2014!